¿Qué tal, Corti? ¿Cómo le va? Lili, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a Radio Cuarentena. Me parece que nunca lo tuve por acá. Creo que una vez sola. ¿Una sola vez? Bueno, entonces, bienvenida la segunda vez. Bueno, muchas gracias. Bueno, Corti, cuéntenos, ¿qué se sabe hasta hoy respecto del tipo de restricciones que se van a aplicar en nuestra ciudad? Y como adelantabas recién, poco y nada se sabe, Lili. De hecho, creo que tanto gobierno como sociedad, como ustedes del periodismo, estamos sabiendo lo mismo, que son los trascendidos que aparecen en medios nacionales respecto al enorme debate que hay entre los que a nivel país entienden más de este tema. Hay un gran debate entre ministros de salud de las distintas provincias, del gobierno nacional, de especialistas, los gobernadores que tienen muchas dudas respecto hasta dónde aplicar restricciones, que, como todos sabemos, pueden ser útiles para aplacar la curva de contagios, pero pueden ser muy perniciosas para la economía. Hay que decir que lo que se ve es una gran incertidumbre respecto a lo que pueda estar anunciándose en los próximos días, que es lo que pareciera sí que es una certeza, que a partir de este próximo fin de semana haya anuncios, veremos si solo a nivel de nuestra provincia de Buenos Aires, si a nivel nacional, respecto a una serie de medidas que hagan que la gente desista de participar de actividades en donde los riesgos de contagio son más altos. Conti, la pregunta para mí es obligada porque la vengo haciendo durante todo el año, que es que aprendimos en este año que podamos modificar para ahora, porque el año pasado era todo incertidumbre, no sabíamos cómo se iba a comportar la gente, los primeros 15 días fueron de una cuarentena estricta, la verdad es que en San Pedro, más allá, digamos, viéndolo con el diario del lunes, la gente recontraobedeció porque estuvimos muchos meses prácticamente sin actividad, pero bueno, ahora que dice, encima nos viene la segunda ola, nos enfermamos todos, las vacunas no están disponibles, es mucho más difícil. ¿Qué aprendimos a hacer distinto? Creo que hay un gran aprendizaje de toda la sociedad, creo que a esta altura se sabe cuáles son las situaciones de riesgo alto de contagio y cuáles son menores, creo que aprendimos esos pequeños cuidados que son responsabilidad de cada uno de nosotros individualmente, la higienización, la distancia, utilizar el tapabocas, eso no hay ley ni autoridad que pueda hacer que la gente lo haga. Creo que es una responsabilidad individual y eso la sociedad lo ha comprendido. Respecto a las medidas de políticas públicas que se tomaron, sí, casualmente ayer con Ramón Salazar hablábamos, recordábamos el inicio de la cuarentena estricta en el país, que se aplicó aquí en San Pedro, obviamente, y recordábamos estar acá en el municipio y escuchar los pajaritos, porque no andaba nadie, realmente fue de un acatamiento extraordinario esos primeros días de cuarentena, cuando en San Pedro, por ejemplo, teníamos cero casos. Con lo cual eso pone un poco en duda la necesidad de cuarentenas estrictas cuando la curva de contagios no pone en riesgo al sistema de salud, que en definitiva de eso se trata. Yo creo que lo que los especialistas evalúan es el número de contagiados diarios que el sistema puede contener y a partir de ahí es donde se aplican o se levantan restricciones. Creo que se aprendió que hay actividades que son más peligrosas que otras. Desde el punto de vista de lo que pudimos ver en San Pedro, es claro, por ejemplo, que la actividad comercial no ha sido una actividad de alto riesgo de contagio desde que se pudo reactivar prácticamente con normalidad. Y en tanto y en cuanto los comerciantes han aplicado siempre, básicamente, las medidas de no amontonar gente en sus locales y demás, eso no nos generó ningún tipo de problema sanitario. Por eso creemos que por ahí sería un error si se avanza sobre esos rubros, ¿verdad? Claro, a eso me refería, digamos, que lo que se hicieron. Me refería a esto porque localmente, o sea, a lo mejor eso no le funcionó, no sé, en algún partido de Gran Buenos Aires y demás, pero localmente nosotros vimos ya qué funciona, qué no funciona. ¿Se sabe si van a tener ustedes algún margen de maniobra para poder adaptarse, digamos, a este nuevo ciclo de cuidados? No lo sabemos y nos preocupa que las medidas se tomen mirando exclusivamente la problemática del AMBA, esto es la capital y el conurbano, donde ahí hay una... primero la situación evidentemente está muy complicada, pero además ahí hay características de esa región geográfica del país que no tienen nada que ver con las del interior ni de la provincia de Buenos Aires ni del resto del país. En todo caso, en los grandes conurbanos de las capitales provinciales puede haber el mismo problema. Ya con el solo hecho de lo que es la intensidad del uso del transporte público te das cuenta la enorme diferencia que hay entre un municipio del conurbano y lo que puede ser un municipio como San Pedro, Varadero, Ramallo, cualquier vecino. ¿Y sabes si es algo...? Ojalá esté esta mirada diferenciada de lo que en cada lugar ocurre. ¿Y sabes si es algo que los intendentes estén planteando, digamos, qué sé yo, no sé, que San Pedro no es igual que Mar del Plata y que Mar del Plata no es igual que Lanús? Hubo reuniones virtuales de todos los intendentes con el gobernador y estas cosas se hablan, sí, por supuesto. Hay intendentes que lo plantean con mayor o menor efusividad, digamos, pero es claro que hay una gran diferencia entre lo que pasa en el interior de la provincia y lo que pasa en el conurbano. Silvio, y que respecto, digamos, a la comunicación con la gente, ¿está previsto después del viernes o para los próximos días alguna conferencia por parte de la autoridad sanitaria aquí en San Pedro como teníamos el año pasado o no? Sí, sí, estamos evaluando eso, creemos que se hace necesario. Para poner en claro muchas cosas, esta semana se retoma fuertemente el operativo de vacunación a partir de que ha llegado una cantidad importante de vacunas y sobre todo en la medida en que el gobierno nacional o el provincial anuncie, bueno, estas nuevas restricciones que todos creemos que van a venir, creo que va a ser muy importante que el gobierno local a través de la prensa le hable a toda la sociedad de San Pedro para intentar conducir la próxima etapa que se viene. ¿En qué le parece que podemos ayudar, digamos, ya con toda la experiencia que tenemos del año pasado? Yo recién miraba una publicación que hicimos el 18 de marzo del año pasado, mire el título, coronavirus, frente a audio, fotos, escraches y noticias falsas, el único remedio es llamar al 134 porque, claro, nos volvían locos acá en el 420-100 y aprendimos a no viralizar, a no hacer caso a noticias falsas, a no ceder a las presiones de la gente que nos acusaba a nosotros de ocultar y demás. Bueno, nosotros aprendimos, ustedes también deben haber aprendido. ¿Qué podríamos hacer ahora como medios, como periodistas, para abonar a que la gente vaya a vacunarse, pero a que no estén peleados los vacunadores? Bueno, esto primero quiero recordarlo, Lili, porque lo hemos conversado. Yo particularmente destaque el enorme trabajo que hizo el periodismo en San Pedro para no aumentar lo que era la psicosis que había al principio de todo esto el año pasado y en la transmisión de esas noticias falsas que le hacían tan mal a la gente. Fue fundamental el trabajo del periodismo para rápidamente parar con eso. Si te fijás, después ya prácticamente no existió. Pero también es cierto que para que la gente no compre noticias falsas es muy importante ser transparente en la información y estar constantemente, quienes tienen esa información, estar dispuestos a transmitirla, a opinar y a aclarar cada uno de los temas. Creo que debemos haber sido uno de los pocos municipios que hacíamos conferencias de prensa diarias para explicar la situación que sucedía en San Pedro. Y que eran un sacrificio enorme, eran un sacrificio enorme para todo el personal de salud, para todos. Era necesario, porque si estamos pidiéndole responsabilidad individual a la población, lo menos que tenemos que hacer es transmitir la información, los conocimientos que tenemos, ser transparentes en la comunicación, pues cuanto más información la población tiene, más efectiva es su conducta. Y me parece que en esto vamos a tener que reforzar otra vez. pareciera haber una porción de la sociedad, sobre todo jóvenes o menores de 40 años, de hecho eso se verifica también en los contagiados que están viniendo en las edades, como que ya se perdió un poco, no digo el miedo, pero sí, a ver, esto no es que pasó, esto sigue siendo tan peligroso como cuando lo veíamos en febrero del año pasado, lo que pasaba en España e Italia. Este virus no se fue, sigue siendo de un enorme riesgo, y hasta que la vacunación no avance a paso firme, las posibilidades de vivir situaciones dramáticas siguen estando. De manera que reforzar esta idea de que cada uno de nosotros somos responsables para dar esta batalla, creo que sigue siendo necesario. Sí, en lo personal también pienso que es más peligroso ahora que antes, porque hoy se están, o sea, más peligroso por la confianza que mucha gente ha ganado. Bueno, de hecho, esta fiesta del fin de semana de 800 personas, o sea, 800 personas no se juntan, se juntaban solo para el baile del náutico, digamos, ¿no? Pero fue terrible. Y no sé qué tipo de, si podemos, como teníamos el año pasado, decir, bueno, miren, no tenemos más los nexos epidemiológicos, porque ya no existen, o sea, ya no se puede. Pero no sabemos, por ejemplo, o sea, yo preguntaría hoy en una conferencia de prensa a la autoridad sanitaria si cuando se han ido a testear se puede saber cuántos de esas fiestas contagiaron, por ejemplo. Porque me parece muy importante poder decirlo. Claro, sería importante saberlo porque además eso genera un impacto en demostrar que esa conducta es perjudicial para la salud de la población. Digo porque se le está echando la culpa a lo mejor, no sé, a una familia que vino a una cabaña y no a 800 personas que se reúnen encima en una fiesta clandestina, o sea, que ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Correcto. Pero además, y esto sé que es antipático decirlo, las reuniones familiares, que sabemos que todo el mundo las está haciendo, donde familias se visitan entre sí o amigos, son enormes focos de contagio. Porque recordemos, esto también, con tanta información y tanto tiempo se ha pasado por alto, nosotros hicimos desde el municipio, cosa que muy pocos municipios hicieron también, testeos de anticuerpos. Ir a buscar a ver qué porcentaje de la población había atravesado la enfermedad. Y cuando teníamos un 6% de la población detectada positivo por PCR, esto es alguien que presentó síntomas, vino al consultorio amarillo, se hizo pose, se hizo el análisis y dio positivo, era el 6% de la población, con anticuerpos, es decir, que habían pasado por la enfermedad, ya era el 20%. Es decir, que había una enorme cantidad de personas, una enorme cantidad de personas que habían atravesado la enfermedad y no se habían dado cuenta. Esas personas estuvieron contagiando y eso sigue ocurriendo. Es cierto. La situación de los asintomáticos que contagian es la lucha más desigual que damos, porque si no se cuidan las personas por sí mismas, es imposible que a esa persona la detectemos y la podamos aislar. Ya que me lo hice acordar, porque me había olvidado. ¿Hay previsto alguna otra campaña de testeo masivo, como se hizo en aquella oportunidad? No lo hemos conversado eso todavía, pero es una herramienta muy útil. Claro, ni me acuerdo con qué plata lo hicimos tampoco. No me acuerdo con qué plata se usó para eso tampoco. Sí, no es tan costoso. Lo que más se requiere es recurso humano. Recordemos que acá hay que poner recursos, por supuesto, pero el principal recurso y el que más rápido se agota y el que se ha cansado más en todo este tiempo es el recurso humano y sobre todo el que está destinado a salud, a seguridad, a ese tipo de áreas. Sí. Bueno, aquí atravesamos también situaciones bastante particulares con respecto al recurso humano, pero no voy a hacer hincapié en eso, porque ya lo vengo haciendo desde hace varios días. Sí, es interesante poder decirle a la población que está garantizada la vacunación hasta el viernes, por la cantidad de dosis que tenemos. ¿No? Sí, ojalá lleguen más dosis. Acá la vacunación depende de que a San Pedro le vayan llegando las vacunas que distribuye el gobierno nacional y el provincial. Y la otra parte, la que no sabemos todavía de cómo van a ser las restricciones, que sí está garantizado que los sectores que el año pasado no perjudicaron, como el comercio, como la actividad, no sé, bancaria, las actividades que nos dan de comer no serán suspendidas y que si hay restricciones, o sea, bueno, estarán sobre si te fuiste de vacaciones al exterior y, bueno, tu problema volver. A ver, Lili, lo de estar garantizado, eso sí dependiese de una decisión del municipio, que no creo que va a ser así. Nosotros acataremos las decisiones que tomen el gobierno nacional y eventualmente el provincial. Plantearemos, sí, si es necesario la situación de San Pedro. Pero no me imagino a los inspectores... No, eso está bien. Sé que están, digamos, salvando la responsabilidad, pero no me imagino que si tienen 20 inspectores, los manden a cerrar un kiosco en vez de mandarlos a cerrar a una fiesta clandestina. Por supuesto, hay que aplicar el criterio y el sentido común en el trabajo diario luego. Claro, o sea, eso me imagino que sí, que ya aprendimos, digamos, dónde están los focos que... Por ejemplo, una persona que se dedica a la organización de eventos me preguntaba si podía cumplir este fin de semana con las fiestas que ya tenía contratadas. Digo, mira, no sé, porque si el 9 se cae, ya aparecen las nuevas restricciones, y bueno, una persona que estuvo esperando hasta ahora con una fiesta reprogramada del año pasado. Sí, hay gente en esa situación que esta incertidumbre no la ayuda mucho, es verdad. Y no saben muchas veces qué hacer. Y no tenemos la respuesta nosotros todavía. Esto es lo lamentable también. Claro. Así que a esas personas hay que decir que esperen teniendo aún una fiesta armada, a lo mejor al aire libre. No tengo ni idea de qué fiesta se traiga, pero... Lamentablemente sí, a esta persona, no obstante, la invito a acercarse a hablar con el Secretario de Seguridad para poder estar en un contacto directo y ver qué es lo que se puede hacer. Claro. Y también del año pasado, ¿nos quedó un registro de actividades, por ejemplo, para poder reportar a la provincia? Bueno, mire, nosotros tenemos 10 empresas de eventos, 5 kioscos, 20 industrias... O sea, digamos, ¿nos quedó un relevamiento de qué cosas...? Bueno, tampoco nos imaginábamos que íbamos a llegar a la segunda ola en estas condiciones. Sí, esa información está. De hecho, sobre todo si además se trata de actividades habilitadas, ¿verdad? Esa información existe. Lo que sí fue importante para muchos es conocer algunos rubros que a veces pasan desapercibidos, pero que el hecho de haberlos tenido que cerrar y estar casi hasta fin de año sin poder trabajar, mucha gente descubrió la cantidad de personas que viven de esas actividades, directa e indirectamente. Eso generó un impacto en muchos, donde uno por ahí no visualizaba, por ejemplo, esto que vos decías, los salones de eventos, los gimnasios, que fueron de los últimos en poder empezar a trabajar. Y hay un montón de gente relacionada a esas actividades que tiene su trabajo y su sustento a partir de eso. Pero que bueno, después armaron protocolos al aire libre, ahora en invierno no lo van a poder hacer, supongo. Pero cada uno como que se fue adaptando. O sea, la gente que quería estar bien y en regla, se fue adaptando. Yo no sé si la dirigencia se adaptó a la gente, porque la verdad es que todos nosotros también hemos hecho un esfuerzo importante. Sí, de hecho, en los rubros más complicados, donde según especialistas los riesgos de contagios podían ser mayores, los hemos recibido a todos. Aquí se hacían reuniones cotidianas con cada uno de los sectores, muchas muy duras, porque no teníamos ni siquiera la posibilidad siquiera de decir, bueno, trabajen a un 25%. Fue muy duro poder atender a mucha gente que la estaba pasando muy mal. No obstante, la actitud del gobierno local fue siempre priorizando la cuestión sanitaria e intentar que todos recuperen su trabajo. Corti, respecto, digamos, le voy a cambiar absolutamente de tema porque publicamos en el día de... Bueno, venimos publicando ya hace varios días el tema famoso de las denuncias de las defensorías oficiales respecto de lo que está pasando en las comisarías con los presos. Y se da la paradoja, bueno, de que hay ley para liberar a los presos por el coronavirus o tiene que tener cuidado del calabozo de ellos y los mismos policías que los cuidan ni siquiera están vacunados. Hay ahora 19 que están esperando su traslado. ¿Hubo algún tipo de reclamo en el municipio o de ayuda o acompañamiento a la autoridad policial? Estuvimos la semana pasada, el intendente convocó a todos los jefes policiales para analizar el trabajo coordinado de prevención del delito. Pero se habló este tema, que nos preocupa mucho, nos pusimos a disposición del comisario catalano y galeano. Nos comunicaron que habían pedido que vengan de la dirección de arquitectura del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para ver el estado de los calabozos en la comisaría local. Desde el municipio nos hemos comprometido en la medida de que administrativamente se pueda poner recursos. De paso que miren cómo está la comisaría, que la fui a recorrer la semana pasada, hace 100 años que no tenemos... Pobre gente, cómo trabaja. Sí, la verdad que sería bueno que por fin vengan de esta dirección a ver esta problemática puntual, pero que puedan observar todo, ¿verdad? El municipio aporta muchísimos recursos en materia de seguridad todos los meses y esta es una inversión más que seguramente tendremos que hacer. respecto a lo que vos decís, bueno, sí, en realidad está bien, las leyes son muy claras, no tengo ninguna duda que los abogados defensores actuarán en base a marcos legales vigentes, pero atrás de eso está la cuestión política y la percepción de la sociedad, ¿no? Que se siente insegura ante la delincuencia y por otro lado de que hay como una tendencia a reconocer muchos más derechos a quien delinque que a quien es víctima de los delitos. Bien. La última pregunta, ¿usted se vacunó? No, todavía no me ha tocado. ¿Y su familia? Tampoco. Tampoco. Estamos anotados, pero todavía no nos ha tocado. Bien. Le pregunto esto porque veo que el tema de los vacunatorios VIP y demás y las particularidades que se dieron aquí en San Pedro con mucha gente que se vacunó en la primera etapa sin saber, algunos se sienten culpables y yo no sabía que después no iban a llegar vacunas si no lo hubiese dejado para otro porque la verdad que también un poco de... Al principio nadie se quería vacunar porque desconfiaban de la vacuna ahora todos se quieren vacunar. Sí, ahora todos se quieren vacunar, sí. Pero bueno, también hubo muchas particularidades y por ejemplo llegamos a esta etapa sin que los inspectores municipales, por ejemplo, estén vacunados. Sí. Algunas... Y es que no alcanza. Tenemos todavía personal de salud y de seguridad que no se ha vacunado y es muy necesario que ellos se vacunen sobre todo si se viene la segunda ola como dicen que viene. Pero ¿no podrían dejar de incluir a gente que no tiene ningún sentido que se vacune? Aún si es considerada como personal de salud pero que no es que está como el inspector ahí recibiendo a la gente en la ruta. A ver, el criterio, la estrategia y para qué se usa cada vacuna es algo que define el gobierno nacional. Esto recordémoslo. No... Claro, pero ellos no están acá. Ni siquiera quienes están encargados de la vacuna aquí. Pasó también, por ejemplo, que la misma vacuna en un principio no servía para mayores de 60 y luego sí, creo que era la vacuna rusa. Sí. Eso fue modificando también los criterios y la forma de vacunar. Recordemos también cuando se empezó a vacunar en San Pedro, que se hacía solamente en el hospital, que podíamos del frasco de monodosis, multidosis de 5, sacarle una sexta. Sí. Entonces eso permitió vacunar a más gente y se vacunó todo a personal de salud que trabajaba dentro del hospital. Sí. Que se registró, por supuesto. Sí. Sí, sí. Pero bueno, hay que seguir... Sí, sí, recordemos también lo que pasó cuando la registraron, que dijeron vos sos el único pavo que lo registraste, pero estaba muy bien. Bueno, era lo que corrió. Igual se hizo todo con la autorización y avisando a la región sanitaria. Jamás se hizo en San Pedro... Por eso mismo se hace... Con el tema de la vacunación. Se exprimió el recurso al máximo. Está bien. Y sí, se pudieron vacunar unas cuantas personas más. Claro. Puede significar a algunos de ellos que les salvamos la vida. Claro. Había alguna gente que decía que esa dosis se tenía que descartar porque no estaba nomenclada. O sea, sería como criminal. O sea, poder salvar la vida de una persona y no salvarse la... Si nos sobraran vacunas, no sé, capaz que ese comentario podría ser válido. Pero ante la escasez de vacunas que hay en todo el mundo y las dificultades que hay para que nos lleguen las dosis, me parece que cuando uno tiene la posibilidad de vacunar a una... Aunque sea una persona más, hay que hacerlo. Bueno. Bueno, le digo, mire, que siempre me... Un chiste malísimo y horrible que le voy a hacer. El exsecretario de... No, de gobierno, no. De desarrollo humano, Gustavo Díaz, se vacunó y toda su familia también. Usted no ha tenido la misma suerte. Bueno, no, no conozco. No conozco el caso. Sí, estoy anotado. Creo que todos tenemos que vacunarnos. Yo por mi edad y por mi estado de salud no estoy en ninguno de los grupos prioritarios, así que esperaré a que me toque cuando corresponda. Bueno, ahí estaremos en la fila para ver en qué momento les toca a las personas que realmente están expuestas al virus. Por ejemplo, el sábado entrevisté a un chico que está en el vacunatorio de la cámpora y que no está vacunado y tiene 27 años. O sea, no solo puede ser víctima de la enfermedad, sino que también puede ser transmisor. Esas cosas son las que a mí no me cierran. Bueno, tenía entendido que quienes están abocados al operativo de vacunación deben recibir la vacuna. Claro. Es correcto, pero bueno, habrá alguna situación todavía que no se pudo cubrir. Claro. Justo la entrevisté el sábado y me sorprendió cuando dijo que no tenía la vacuna pero no quise hacer la observación hasta no hablar con alguna otra autoridad. Y bueno, seguro en la conferencia de prensa si es que se hace en algún momento estaremos charlando de todos estos temas. Muy bien. Corti, gracias por atenderme esta mañana. Por favor. Gracias, Lili. Hasta luego. Gracias.